¿Qué es lo que se ha convertido en el mundo? Faltó a su palabra, mintió, me traicionó, sé, pico monaco no esperaba esta contundente declaración en su contra. Si hay una persona de la cual se habla todo el tiempo es de pampita y el motivo es simple, la joven es una de las personalidades más atrayentes del mundo del espectáculo local y todo lo que hace, quiera o no, se convierte en noticia. ¿Qué es lo que se ha convertido en el mundo? La gente del tema, fue el Pollo Álvarez, flamante estrella del Bailando 2018, invitado al programa de Ángel de Brito, quien debió intentar explicar qué había pasado entre ambos, incluyendo la acusación que siempre hay en su contra de haber sido el posible causante del rompimiento, o, para decirlo en pocas palabras, que se pelearon por culpa de él. ¿Qué es lo que se ha convertido en el mundo? Como siempre, el periodista fue directo, siempre que tenía contacto con Carolina tenía que ver con Pico. La mejor. Yo prefiero estar bien. No puedo hablar de otra persona. Mira la entrevista completa con la sarcástica frase de Ángel sobre Mónaco. Cuando se tuvo que sentar faltó a su palabra, mintió, me traicionó, se fue a lo de Doman. Soy muy rincoroso. Soy muy rincoroso. Soy muy rincoroso.